Banda simplemente decirles de que estoy editando este video y que quiero básicamente que se vayan a suscribir a mi nuevo canal Mi nuevo canal está en el link acá abajo en la descripción para que se lo vean y se lo vayan y se suscriban Activen la campanita, suscribanse y el día de hoy muy posiblemente el día de hoy Este publicando el nuevo video y el primer video de ese canal Así que banda ustedes ya saben vayan a suscribirse a ese canal así que nos vemos ¡Suscríbete al canal! De que no tenía el ánimo de grabarlo Pero realmente chicos el día de hoy volvemos con las noticias para Minecraft Pocket Edition 1.2.3 o punto Básicamente chicos un desarrollador de Minecraft Pocket Edition el cual más conocido fue como Jet Bergenson Nos pone un tweet en su Twitter que lamentablemente este tweet lo eliminó Realmente yo ya no lo encontré pero básicamente el tweet decía algo así ¿Les gustaría ver un modo campaña en Minecraft? Y realmente chicos muchísimas personas hicieron referencia yo sé de que quizás este video ya lo vieron en otro canal Pero realmente yo no lo quería hacer porque no encontraba la fuente no encontraba quien había sido Pero realmente si fue Jet Bergenson metiéndose a sus respuestas Aún está respondiendo de que simplemente fue un comentario Que realmente aún no se va a implementar un modo campaña Que en Minecraft actualmente no existe nada de esto Ojo no existe nada de esto con el tanto o con lo que básicamente de que no contemos Minecraft Story Mods Ya que este era otro Minecraft Este era totalmente otro Minecraft muy diferente Y realmente esto no era tal parecido así Típico que se metió un suscriptor ¡Hey! ¿Qué onda? Y básicamente chicos Esto Jet Bergenson está diciendo que aún no lo va a implementar Pero chicos yo quería hacer este video por la simple razón de que quiero que ustedes me digan A ustedes les molaría ver un modo historia en Minecraft por decirlo así Ustedes vienen, abren el inventario y tienen por ejemplo un libro ¿no? Un libro ¿ok? Un libro ya escrito ¿ok? Pongámosle que este es un libro escrito ¿ok? Entonces vienen ustedes, lo abren y por ejemplo dice Eh... Hola, hola ¿Cómo estás? El primer paso, el primer paso para el éxito es que consigas un refugio Entonces por ejemplo eso sería uno El segundo paso por decirlo así Consigue comida Comida para que se aumente tu vida Por decirlo así Realmente chicos yo creo que estaría súper genial Por ejemplo el título podría ser Eh... Campaña Campaña por decirlo así Y por ejemplo lo firmamos y listo Acá podríamos ver que le damos acá Listo firmar No sé por qué no me firma Cuidado no con... Cuidado no confirme si el libro ya no puede ser... Vale Ah ok Por... Ah acá era campaña Acá era campaña Y por ejemplo acá De por Minecraft Minecraft Ok Entonces realmente estaría súper genial chicos Si ustedes vienen por ejemplo O lo consiguen aquí Imagínense Vienen Hola Estás en tu primer paso para el éxito Consigue un refugio Oh ok ok Entonces viene Ya el vato viene Y hace Simplemente como ponerle unas indicaciones al Minecraft Yo creo que eso estaría súper genial Por ejemplo ya viene y está la madera Y... O hace un subrefugio aquí abajo O algo así chicos Realmente eso creo que estaría súper genial Entonces ya solo viene el vato Y hace ese refugio Ok ya 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 tengo para dormir No Entonces ya Acá me duermo Me duermo Y listo Vamos a ponerle al vato Estoy grabando Estoy grabando Ok y listo Entonces realmente chicos Yo creo que esto La verdad es que a mi si me gustaría Un modo campaña Pero no como un modo campaña Como el Minecraft Story Mod La verdad yo jamás me llegué a comprar El Minecraft Story Mod Lo llegué a descargar ilegalmente Si lo llegué a descargar ilegalmente Pero no puede jugar Más de dos Tres partidas Porque realmente se me hizo súper Pero súper aburrido Se me hizo algo que Pero realmente no pertenece a Minecraft Porque Minecraft No es de animaciones Minecraft no es de De estar como Tan gestos Y cosas así Minecraft es Simple Minecraft es venir acá Talar árboles Hacer una casa Jugar Matar Comer Vivir Sobrevivir Muertes Y así chicos Realmente eso es Minecraft Pero yo creo que en Minecraft Story Mod Se salieron un poco del rol Si A mucha gente le encantó Pero realmente a mi En lo personal No me gustó No me gustaría que implementaran Algún Minecraft Story Mod En Minecraft Simplemente original Así como un modo campaña Realmente El modo campaña sería Como lo que estoy explicando De que un libro De que te indiquen Que cosas tienes que hacer Que cosas que no tienes que hacer Como las puedes hacer Y cosas así Chicos yo creo que estaría Bastante genial Un Minecraft así Pero no un Minecraft Como Story Mod La verdad Me disgustaría Si en algún momento Los desarrolladores de Minecraft Llegaran a hacer algo así Porque realmente creo que No estaría nada chido No estaría realmente Nada pero nada genial No sé No me llamaría Tanto la atención Este tipo de cosas No me llamaría Tanto la atención Como venir y meterme A jugar a Minecraft Porque realmente Minecraft Actualmente Minecraft Por lo que está veniendo Es por sus mods Por sus texturas Y por sus servidores Listo chicos Ya no está veniendo Tanto por un Modo supervivencia Realmente Un modo campaña Yo también supongo Que sería como Una revolución De Minecraft Ya que Minecraft Actualmente se está quedando Un poquito atrás Podríamos ver De que uno de los juegos Actualmente Más chidos Es Pug Chicos Si ustedes no han jugado Pug No sé que esperan En su puta vida Para comprarse el Pug Y jugar Pug Pero realmente chicos Eso es lo que yo Les quiero decir Ahora bien Déjame tú por la parte De la sección De los comentarios ¿Te gustaría Un modo campaña? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye